¿Os habéis preguntado alguna vez si la luna se pudiera comer a qué sabe la luna? Pues igual que vosotros, todos los animales se preguntaban lo mismo, pero nadie se atrevía a agarrarla. Pero un día que estaba la luna en lo más alto de la montaña, la tortuga decidida subió rápidamente a la montaña, se puso en dos patitas e intentó agarrar a la luna, pero la luna se fue más arriba. Dice, ya sé, tendré que llamar a mi amigo, el de la trompa enorme, al elefante. Llamó al elefante, el elefante rápidamente subió a la montaña. Se subió sobre la tortuga, pobre tortuga, y el elefante estiró, estiró, estiró la trompa, y cuando parecía que iba a coger a la luna, la luna se fue más arriba. Dice el elefante, ¿por qué no llamamos a mi amiga esa que tiene el cuello tan largo? ¿Cómo se llama? La jirafa. La jirafa rápidamente subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, luego sobre el elefante, y estiró, estiró, estiró el cuello, y cuando parecía que la iba a agarrar, la luna se fue más arriba. Dice, ¿por qué no llamamos mejor a mi amiga esa que tiene rayas blancas y negras? ¿Cómo se llama? La cebra esa. Entonces la cebra rápidamente subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, luego sobre el elefante, sobre la jirafa, y cuando la tuvo a punto para darle un mordisco, la luna se fue más arriba. Dice la cebra, ¿quién podemos llamar ahora? O sea, ya sé, podemos llamar a ese que aunque no es mi amigo, ese que tiene la melena tan grande, ¿cómo se llama? Ese, el león. Llamaron al león rápidamente, subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, pobre tortuga, luego sobre el elefante, sobre la jirafa, sobre la cebra, y ahí esperó, 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 y cuando tuvo la luna a punto, dio un zarpazo enorme, pero la luna se fue más arriba. Dice, ¿por qué no llamamos a un animal que aunque es muy pequeño, es muy astuto? Sí señor, el zorro. Rápidamente el zorro subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, luego sobre el elefante, sobre la jirafa, sobre la cebra, sobre el león, y ahí esperó, 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 hasta que tuvo la oportunidad. Dio un salto enorme, y cuando parecía que iba a agarrar a la luna, se fue más arriba. Dice, ¿a quién podemos llamar ahora? Ya sé, dijo el zorro, ¿por qué no llamamos a mi amigo ese que, ese que tiene, ese que le encanta rascar, ¿cómo se llama? Ah, claro, el mono. Dice, pero no un mono cualquiera, llamemos mejor al mono araña. Llamaron al mono araña, y el mono araña rápidamente subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, sobre el elefante, sobre la jirafa, sobre la cebra, sobre el león, sobre el zorro, y ahí esperó, 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 e intentó engañar a la luna, y cuando la luna pensó que lo iba a agarrar con sus manitas, la agarró con la cole, cuando ya por fin la tenía, la luna se iba cada vez más arriba, y el mono cada vez más abajo, más abajo. Y se le escapó. Se sintieron muy tristes todos los animales, pero abajo había un animal muy pequeño, que lo había visto todo, y sin decir nada rápidamente, subió a la montaña, se subió sobre la tortuga, con mucho cuidado, subió sobre el elefante, porque los elefantes le tienen miedo a los ratones, efectivamente, era un ratón, subió sobre el elefante por la cola, después se subió por el cuello de la jirafa, luego se agarró a la cola de la cebra, subió por la melina del león, por la cola del zorro, hasta que se puso en la cabeza del mono, y ahí se quedó con cara de triste, esperando, esperando. Y la luna cuando lo vio, dice, un animal tan pequeño, no me puede hacer nada, y fue bajando, 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 hasta que estuvo a la altura del ratón. Y sin pensarlo dos veces, el ratón solo tuvo que hacer así, y coger un trozo de la luna, lo probó, sabía que es zorro que for, el mono le dijo, por favor, pásame un trozo, pásame un trozo, le pasó un trozo, y sabía, a banana, le pasó al zorro, por favor, pásame un trozo, le pasó un trozo al zorro, y el zorro dice, sabe a pollo asado, el león, pásame, pásame, y cuando lo probó el león, le sabía, a la carne más rica que se había comido nunca, luego le pasó a la cebra, y la cebra cuando lo probó, dijo, sabe, a la hierba más rica de la sabana, cuando le pasó a la jirafa, dijo, son los brotes más tiernos que me he comido nunca, luego, lo pasó hasta el elefante, y dijo, oh, sabe a bambú, cuando por fin se lo pasaron a la tortuga desesperada, y dice, sabe a los tomates más ricos que me he comido nunca, y esa noche, después de probar a la luna, todos los animales se fueron a dormir juntitos, y por primera vez, el león durmió apoyando la cabeza en la barriga de la cebra, y todos soñaron con el sabor de la luna, porque sabéis a qué sabe la luna realmente, la luna sabe a lo que más le gusta a cada uno, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!